A 41 días de las elecciones generales y consulta popular, el Consejo Nacional Electoral realiza el primer simulacro nacional público, donde el titular del organismo electoral destacó las innovaciones desarrolladas. Durante este primer simulacro nos acompañan observadores internacionales que se irán incorporando también a toda la jornada electoral. Sin duda el compromiso es tener una institución más técnica y lo estamos haciendo. El compromiso es tener una institución que quien esté al frente no importa, es que se respete la voluntad de la gente. Una institución que entienda, que transparenta las prácticas electorales y fortalecer un sistema electoral propio es el comienzo de un nuevo presente y de un nuevo futuro. Al evento también asistieron organizaciones políticas, observadores internacionales de Unior y UNASUR, medios de comunicación y ciudadanía. Este es el primero de tres simulacros para la mejora permanente de las prácticas electorales. ¡Gracias!